Mucha atención, el 50% de Cartagena está sin agua por la ruptura de un tubo madre. El daño causó inundaciones. Daniel Quintana, ¿por cuánto tiempo será la suspensión y cuántos usuarios están afectados por el daño? Alejandra, buenas tardes. La suspensión será por 24 horas. Más de 150 barrios y sectores están afectados. En este momento la empresa Aguas de Cartagena está haciendo una excavación para iniciar la reparación de la tubería. La tubería de un metro de diámetro se rompió en el barrio Ceballos. La presión del agua levantó el carril izquierdo de la carretera, de donde salió una fuerte corriente por más de media hora, que llegó hasta varias empresas de la zona. Eso fue una cosa que fue impresionante, porque cuando vimos que el agua levantó y enseguida inundó todo. Entonces, cuando quisimos correr la bulla con los trabajadores y eso, que me ayudaran, que estaba... Eso no pudimos, no pudimos ni siquiera abrir las puertas porque ya no podíamos entrar acá. El 50% de Cartagena se quedó sin agua potable. Reparar el daño demoraría 24 horas. El agua llegó más o menos a unos 30 centímetros. Si se dan cuenta, pues toda la maquinaria es bastante baja y tiene sistemas electrónicos y eléctricos, los cuales se pudieron ver afectados. Pues estamos esperando a la espera de los ingenieros que vengan a mirar cuáles fueron los daños. Vecinos del sector también se vieron perjudicados. Este hombre perdió hasta las aves de corral que tenía en su vivienda. Hay una pérdida casi del 90%. Todos los enseres de la casa se deterioraron. Por lo tanto, necesito la colaboración y la ayuda de la entidad a la cual pertenece el problema. La empresa Aguas de Cartagena atendió minutos después la emergencia y comenzó trabajos de reparación. En este momento estamos en la logística y acopio de todos los recursos y materiales para dicha reparación. Más de 150 barrios y sectores de Cartagena están afectados por la ruptura de la tubería que conduce agua cruda al acueducto. Aún no se sabe qué originó la ruptura de la tubería. La comunidad asegura que es por el paso de los vehículos pesados. Desde Cartagena, Leónel Quintana Mutón, Noticias Caracol.